Hola gente, ¿cómo andamos? Hoy les voy a contar una pequeña historia respecto a cierto personaje en la franquicia de Transformers. Prime, no pudimos salvarlo. Oh, Jazz. Jazz es uno de los tantos personajes que aparece en la franquicia Transformers que es muy querido por el fandom. Apareció desde la generación 1 clásica y desde entonces ha estado apareciendo en múltiples medios. Comics, series, videojuegos, películas, bla 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 bla. La mayoría de las veces es representado como un Transformer el cual adora la música, que disfruta bastante de la tierra y que por lo más general es un tipo cool. Y ahora uno de los más grandes éxitos de los años 40. Pero lastimosamente el personaje tuvo una polémica que hasta entonces a día de hoy le sigue persiguiendo. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo al año 2017. ¡No! Antes de que existiera la gran enfermedad que terminó azotando a todo el mundo, estaba finalizando una trilogía que conocemos como la trilogía de Prime Wars. Y de la cual Hasbro había sacado un total de tres líneas de juguetes. La primera conocida como Combiner Wars, la segunda conocida como Titans Return y la tercera conocida como Power of the Primes. Y en esta última tuvimos esta figura de Jazz que están viendo en pantalla. Una figura clase deluxe. Una figura que trae una muy bonita pistola plateada. Con una apariencia que renueva bastante bien el diseño de la generación 1 que todos conocemos del personaje de Jazz. Y un modo vehículo claramente inspirado en los vehículos de carreras que vemos en las carreras de Le Mans. Muy bonita la verdad. Pero esta figura se vio manchada por una pequeña cosita. Así resulta que en cierta parte del modo vehículo tenemos esta insignia Autobot y justo por debajo unas letras cibertronianas. No sé si lo sabían, pero el alfabeto cibertroniano es real y existe. Y puede ser utilizado para traducirse del cibertroniano al idioma que tú quieras. Por lo que sí, cada símbolo que tú ves en figuras Transformers tiene o está relacionado con alguna letra del alfabeto. Por lo que cuando alguien decidió traducir qué es lo que querían decir estas letras cibertronianas en el modo vehículo de Jazz, pues la palabra que traduce es MAGA. Ustedes dirán, ¿MAGA? ¿MAGA oscura? No, 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 no tiene nada que ver con eso, muchachos. Resulta que un año antes, en el año 2016, cierto señorito de apellido Trompeta había iniciado su campaña electoral, en la cual su eslogan era Que por si no lo saben, si tomamos cada letra inicial y la convertimos en siglas, Pues obviamente se traduce como MAGA. Por lo que sí, una figura Transformer haciendo publicidad política. Se armó una gran polémica, obviamente en Estados Unidos, porque en este lado del charco poco nos importa. Me chupa tres pingos. A lo que Hasbro respondió que ellos nunca habían aprobado dicho mensaje en la figura y que iban a tener una conversación muy seria con el artista correspondiente encargado de esta. Es bastante irónico, porque para aquellos que no lo sepan, El señor Trompeta es bastante similar a ciertos personajes como Sentinel Prime o Hulk Hogan. O sea, sé que él es un... Racista. O eso se decía en aquel entonces, porque parece ser que actualmente eso se ha arreglado y parece que no era cierto, sino que era una campaña de difamación. No sé, es una cosa muy rara, no quiero meterme en política, ¿entienden? El universo es muy confuso realmente. La cosa es que es bastante irónico que justamente el mensaje de Make America Great Again pues se lo hayan estampado a un personaje de Transformers el cual la mayoría del fandom y hasta la franquicia misma autodenomina como un personaje de color. Porque sí, para aquellos que no lo sepan, Jazz en la mayoría de representaciones casi siempre es interpretado por una persona afrodescendiente. Yo simplemente daré un pequeño mensaje al artista encargado de esta figura y eso es... ¡Sin son ustedes diabólico! Debido a esta polémica, Hasbro también respondió de la siguiente forma y fue retirando varias de las figuras que quedaban en tiendas y en la tercera oleada lanzando nuevamente la figura de Jazz pero ya sin la insignia o mejor dicho sin los símbolos cibertronianos. Lamentablemente, debido a esta horrible polémica el personaje de Jazz fue empezando a ser olvidado por parte de Hasbro de alguna forma ya que curiosamente después de esta polémica el personaje fue poco a poco disminuyendo sus apariciones tanto en cómics como en series y hasta en películas bueno, en películas obviamente no aparecía ya de plano pero me entienden. ¡Oh, Jazz! Y creo que el mejor ejemplo de esto que tenemos fue en la última película live action Rise of the Beast en la cual vimos este Porsche y todos sabíamos que este Porsche está más relacionado al personaje de Jazz hasta que él a nada se nos anunció de que no que no era Jazz, sino que era Mirage otro miembro de la facción Autobot al cual, curiosamente, le dieron una personalidad muy similar a la de Jazz ¡Sospechoso! ¿No les parece? Como que tuvieron miedo en aquel entonces de no utilizar al personaje por miedo a que la gente siguiese recordando una polémica que de... a ver, seamos honestos, es una polémica de 2017 ¡Ya nadie se acuerda de esto! ¡A nadie le importa! Yo creo que va siendo hora de que dejemos esto de lado y que por favor traigan de vuelta a nuestro querido personaje Jazz por favor, Jazz bro solo me queda decir una cosa para terminar esto y es que, bueno, si eres un coleccionista de Transformers y llegaste a comprar esta figura simplemente te diré ¡Revisala! porque puede que tengas una figura bastante rara en tu colección y si se lo preguntan, sí la mía tiene los símbolos así que sí mi Jazz es un simpatizante del En fin, gente ese fue el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así por favor compártanlo con amigas amigos, familia, etc si les gusta este formato más corto en el que cuento pequeñas historias relacionadas a la franquicia de Transformers por favor, denle bastante apoyo a este video yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo esperando a que Jazz haga su regreso triunfal por todo lo alto ¡Suscríbete al canal!